Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de mi canal, Viajando y Vagando. En este video les voy a enseñar uno de los mejores parques públicos de Bogotá. Muchas personas me lo han recomendado. Dicen que se puede practicar todos los deportes o la mayoría y de forma totalmente gratuita. Acompáñenme a recorrer este parque y miremos todos los deportes que se pueden practicar en él. Este parque fue inaugurado en 1980, pero hasta 1997 el IDRD tomó posición de este. Este parque está ubicado en la Ribera La Florida y limita con la localidad de Engativá. Podemos observar la entrada por la calle 80, kilómetro 2, vía Medellín-Bogotá. Este parque cuenta con 267 hectáreas de bosque y plantas de todo el país y diversas atracciones. Recuerden, el horario de atención al público de este parque es de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 5 de la tarde y las mascotas están permitidas. Acá hay bastante espacio para que ellas también se diviertan en familia. Bueno, este parque cuenta con 13 máquinas para hacer ejercicio. Estas máquinas, la verdad, son bastante nuevas. Llevan aproximadamente 6 meses. Lastimosamente por la pandemia se han dejado de utilizar. Esperemos que las podamos disfrutar en familia y con amigos en muy poco tiempo. También podemos practicar deportes como lo son el voleibol, ya que contamos con 5 canchas y el baloncesto que contamos con 10. Por demás es el tenis, ya que contamos con 6 canchas que se pueden alquilar a muy bajo costo, comunicándose con los datos que voy a dejar en la caja de descripción de este video. Ay, recuerdo las épocas cuando demostraba todo mi talento en estas canchas. Como les venía diciendo, este parque cuenta con aproximadamente 4 canchas de fútbol 5 y 9 de fútbol 11. Un deporte más que podemos practicar en este parque es el squash. Tenemos una cancha de medidas totalmente reglamentarias que la podemos utilizar totalmente gratis. Para todos los amantes de los deportes extremos también encontramos atracciones. Acá podemos observar la pista de skate, una pista de skate bastante utilizada. La verdad yo la utilizaba mucho cuando era niño, aunque me rechazaban porque no sabía patinar. Pero bueno, esta pista de skate es totalmente gratuita y de uso libre para cualquier persona. Una de las atracciones que más me gustan de este parque es su pista de motocross. Me recuerda mi niñez, ya que todos los fines de semana venía con mi padre. Para utilizar esta pista de motocross, si ustedes son fanáticos de este deporte, se deben comunicar al teléfono que voy a dejar acá en la parte de abajo o escribir a este correo electrónico. Contamos con un sendero ecológico bastante bonito. En este sendero podemos realizar caminata o ciclomontañismo. Este lugar me encanta porque está en una ciudad bastante caótica como Bogotá y podemos dar unos paseos en bicicleta por toda la naturaleza. Esto es un pulmón de la ciudad. Una de las cosas que más me gusta de este parque son sus comedores y sus kioscos. Este parque cuenta con 89 kioscos con su respectivo asador, para que lo vengan a disfrutar en familia y hagan unas grandes reuniones con un excelente asado. Saben que lo mejor de todo es que este servicio es totalmente gratis. Bueno, en el bosque de este parque encontramos una casa que es bastante paranormal. Acá hay muchos mitos y leyendas de que se escuchan voces, se escuchan gritos y muchas cosas. ¡Gracias! 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 Hombre, hágame un favor ¿Ustedes vi de acá? Sí, señor Ay, yo pensé que estaba abandonado Discúlpeme Lo que pasa es que quiero saber Si en esta casa dicen que asustan Que se escuchan voces y gritos a veces ¿Eso es verdad? Es falso ¿Es falso? ¿A usted nunca lo han asustado estando acá? Sí, señor Cuando estaba vivo Ay, ay, ay La conclusión que podemos sacar de este parque Es que sin duda alguna Es uno de los mejores de Bogotá Si no es el mejor Está entre los dos primeros Los puntos más destacados de este parque son Número uno La cantidad de deportes que podemos practicar Y la cantidad de canchas que tiene La mayoría los podemos practicar de forma gratuita Entre el 80 y 85% lo son Y los que son de pago El valor es muy mínimo Por todo lo que vamos a disfrutar De estos espacios El segundo punto a destacar Es su zona ecológica Tiene una zona verde bastante buena Y muy bien conservada Ya que el IDRD ha intervenido este parque Muchas veces para tenerlo muy bonito Para todos los visitantes Y todos los que lo visitemos Debemos aportar un poco para su conservación Este parque cuenta con muchos espacios Para botar la basura Y que no tengamos la excusa De que tal vez no lo encontramos Y por eso arrojamos residuos Dentro del parque Punto número tres Es la cantidad de espacios Y de zonas comunes En donde podemos hacer grandes eventos Ya sea con familia O con amigos Hay espacios para realizar Caminatas O por qué no Realizar un delicioso asado O una integración social Bueno Y pensándolo bien Este parque Solo le veo Una desventaja La única desventaja Que podría tener este parque Son las zonas de acceso Ya que por el momento Se encuentran en mal estado Las carreteras Y se nos puede complicar La llegada Pero no se preocupen Siempre hay una solución Para todo El método de transporte Para llegar de la forma Más rápida Y más segura A este parque Es la bicicleta Ella nos va a permitir Movilizarnos por lugares Que tal vez En auto particular No podemos Y de forma Mucha más rápida Muchas gracias a todos Por llegar al final De este video Espero que vengan A este parque Lo disfruten Ya que tiene Muchas atracciones Para todos Recuerden Mi nombre es Beyer Salcedo Me pueden encontrar En Instagram Como Viajando y vagando Se pueden suscribir A este canal Dando clic En este link Y recuerden Ver mi primer video Que son Las 6 aplicaciones Que más nos sirven A la hora De realizar un viaje Un abrazo Muy especial A todos Miles de bendiciones Y recuerden Que esto es Viajando y vagando Chau Chau Chau